El gobierno de Puebla implementó este 21 de diciembre nuevas medidas para evitar que siga el repunte de casos de coronavirus en el estado, pues advirtió que de lo contrario para el 10 de enero el sistema hospitalario en la capital y la zona conurbada, tanto privado como público, se habrá colapsado. En Central hemos hecho una lista de los 10 puntos más importantes que ya entraron en vigor. 1. Quedan prohibidas las reuniones de más de 6 personas. Estos encuentros deberán realizarse en espacios abiertos. 2. Está prohibida la venta de alcohol en todo el estado, a excepción de los restaurantes en donde se podrá consumir por copeo sin desconche. 3. Para la fiesta de Navidad y Año Nuevo se solicita que solo se reúnan las personas que viven en la misma casa. 4. El horario de cierre de restaurante se mantiene a las 9 de la noche en servicio en mesas y a las 11 a domicilio. Su aforo se reducirá al 25%. 5. Se implementó el día solidario para el cierre de comercios y restaurantes en fechas específicas que vulneren lo menos posible sus ventas. 6. Centros comerciales cerrarán 24, 25, 30 y 31 de diciembre, además del 7 y 8 de enero. 7. Restaurantes, fondas y cafés cerrarán el 23 y 30 de diciembre y el 6 de enero. 8. Los comercios no esenciales en Puebla y el centro histórico cerrarán 28 de diciembre, el 1 y 8 de enero. 9. Los gimnasios deberán cerrar todos los fines de semana del 21 de diciembre al 10 de enero. 10. El cierre por incumplimiento de las normas será de 5 días y de 15 por reincidencia.